Música Aloha compañeros, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, cinco series de mil, ¿eh? Como dije en el vídeo anterior, donde hicimos las series de 200, hoy viernes, cinco series de mil Música Me encuentro en el rodaje de cuatro kilómetros, acaba de pitar el kilómetro número dos Y voy más o menos sobre 4,40 No entreno, no entreno con el tiempo puesto, es decir, con el ritmo que llevo ahora mismo Voy concentrado más o menos en ir medio tranquilo, tan poco flojo y tan poco fuerte, más o menos Más o menos según el ritmo de respiración, ahora mismo lo que me cuesta hablar y tal Se, pues puedo llegar a saber más o menos a qué ritmo voy Y luego en la serie es igual, ¿eh? Intentar no ir con una respiración de 2,2, muy rápida Que eso me va a decir si me voy pasando o no De todas formas se nota, ¿no? Se nota el ácido láctico Ese ácido que te recorre el cuerpo y dices, ¡uh! Incluso las piernas Y ya voy pasado, ¿eh? Voy pasado Yo llevo el ritmo opuesto, los rodajes largos y los de montaña Vamos, los de montaña valen poco Para mañana, repito, el rodaje del sábado pasado 20 kilómetros No lo voy a grabar, así que te explico lo que voy a hacer Voy a hacer, como siempre, 4 bloques Que serían 4,8, 4,4 4 a 4,40 8 a 4,30 4 a 4,20 4 a 4,10 Aproximado Sin la obligación de tener que hacer los esos ritmos Y me explico El sábado pasado, por ejemplo, se me atragantaron un poco los primeros kilómetros Pero sí es un poquito más lento, ya está No pasa nada Y para el domingo nos vamos, mi amigo José Castral y yo A Cuenca A realizar la media maratón de la Mamoku 21 kilómetros Y 1.400 metros de nivel positivo aproximados Así que si estás viendo el vídeo y nos quieres acompañar Por allí estaremos el domingo tempranito Bueno Nos vemos al inicio de la primera serie Y la vamos comentando, ¿va? Venga, hay que esforzarse un poquito Sin la necesidad de agobiarse, ¿eh? Albertillo ¡Al lío! Bueno, cuatro primeros kilómetros terminados Alguno me preguntaba qué ritmo llevo en estos cuatro primeros kilómetros de calentamiento A ver, lo llamo calentamiento pero que en realidad es un rodaje a un ritmo alegrito, ¿eh? Me viene marcando un alegre Vamos, no sé cómo llamarlo, ni alegre ni lento, entre medias Un ritmo medio, ¿vale? Si partimos entre lento, medio, alegre y rápido, pues eso, el medio Miren a 4.40, 4.30 y algo, algo así, ¿vale? El ritmo lento mío sería a 5, más o menos En el día, ¿no? Entonces, no es un calentamiento como tal de un trote entrando el calor Yo ya en casa hago 20 minutitos de movilidad articular, 20-30 Con ejercicio, calentamiento y tal Luego hago 5 minutos de trote, ahí sí, para entrar en calor Y ya es cuando programo el reloj, ¿vale? Un poco maniático, ya sabéis Entonces, nada Mira, de hecho me marca 4.33 A ver si lo podemos ver Eso, los minutos que llevo La distancia, los 4 kilómetros Y 4.33 ¿Veis? Que lo he pausado Para que lo veáis Entonces, pues eso Voy a llegar hacia el camino Que comienza el camino aquí Hago mi primera serie de mil Y ya regreso Porque haría 4 más 1, 5 Las otras 4 series de mil Más las recuperaciones andando Casi llego a casa ya Las recuperaciones, 2.30 2 minutos 30 andando, ¿eh? Recuperamos No sé, te voy cantando los miles O los repasamos al final, no sé No sé qué hacer Un poco más Ahora sí que vamos hablando, va Venga, primer mil Al lío, ¿ok? Venga, que le voy a dar Ahora sí, ¿eh? Ritmo alegre Ritmo alegre No lo yo voy a llevar puesto Pero pita, me pita Pero va a ser alegrito, ¿eh? Yo empiezo con respiración de 3.3 ¿Vale? 3 zancadas cojo 3 zancadas suelto Y ya lo que me vaya pidiendo ¿Vale? Si veo que me Voy a ir acercando Que el cuerpo me pide 2, 2 Intento quitar una marcha Aferro de mano Y quedarme en 3.3 rápido Y así ya Es como que memorizo Ese ritmo Y a ver que sale En la primera serie ¿Vale? Venga Pues ahora te digo La primera, ¿va? 3.56 Bien No te cueles en la primera Ni en la primera ni en la segunda Déjate un poquito Que si no vamos a pedir tiempo muerto Yo me di media vuelta Llevo 5 kilómetros Así que Otros 5 kilómetros para casa Que yo creo que entre las 4 o 6 de mi Que me quedan Y las recuperaciones 2 minutos 30 Llego de sobra Vamos a por la segunda serie 3.48 Bien Venga Una recu A por la tercera Vale Tercera serie Ah ya se me ha olvidado Memoria de Dori 3.47 creo Vaya Que desastre Creo que sí 3.47 O 48 3.47 yo creo Y si no lo pongo por aquí Si me he equivocado Vale 2.30 De Reku Y a por la cuarta Vamos Bueno Penúltima serie Cuarta serie Ojo Al lato 3.40 ¿Eh? Y sintiéndome Con una zancada ágil Sintiéndome Con energía Sintiéndome fuerte Y Joder Que queréis que os diga Pero Te llena esto de Uff De pelos de punta Energía Felicidad Guay No sé Genial 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 Nada Voy a subir el puente Andándole abajo Para que Solo tienes un poquito De cuesta abajo Y hago la Última serie En el camino Donde comienzo El entrenamiento Que tiene un kilómetro De distancia Y cierro el vídeo ¿Ok? Oye Acordaros ¿Eh? Como empecé el año ¿Eh? Ni 20 minutos Rápido Podía correr Ojito al lato No tengáis prisa No tengáis prisa Menudo avance Que acabo de meter Que llevamos 7 meses De trabajo Cuidado Que no se olvide nadie Que esto ha empezado Con no poder correr Cuidadito Seguimos Vamos Última serie A saco por ella Arroz pegado Arroz pegado Arroz pegado No hagáis las series Con el ritmo opuesto No lo hagáis Si es que sale muy bien Salen muy bien Muy 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 bien No sé cómo poner la cámara Para que no salga el sol Aquí 3.34 Ojo La quinta serie 3.34 He ido a saco Sí, bueno Casi Si tengo que poner un porcentaje Al 90% Así que nada Genial Empezamos con la serie A 3.50 3.47 Por ahí 2 3.40 Y 3.34 Ojito Que venimos casi desde cero Aunque evidentemente Detrás hay ya Varios años ¿No? De entrenamiento Pero venimos De cero Y es lo que me pone Muy contento Es la Lo ponía ayer Creo en Instagram ¿No? O entre ayer La satisfacción De Ponía que el esfuerzo Cuando consigues algo con esfuerzo El esfuerzo Termina Deja de existir Pero lo que has conseguido Es lo que perdura Y ahora mismo es eso ¿Vale? El poder correr Un kilómetro Ahora mismo A 3.34 No sé Yo sé Estoy feliz Y se acabó Ya está Mañana El entrenamiento Por bloques Como siempre 20 kilómetros Divididos en 4 bloques 4 a 4.40 8 a 4.30 4 a 4.20 Y 4 a 4.10 Si mañana consigo hacerse bloques Con garantías Con energías Cambiaré De los 8 kilómetros De 4.30 Pasaré dos Quito dos Y se los paso A 4.20 Para que se queden 6.4.30 6.4.20 ¿Vale? Bueno, lo explicaré La siguiente semana Grabo el entreno De bloques Ya mañana No le grabo Y pasamos Al vídeo Que grabe el domingo Que me iré a Cuenca A hacer la media maratón De la Mamoucu Con mi amigo José Castral Y con algún compañero Del club de atletismo Cuenca Dolomia Así que nada Si alguno se quiere agregar De los que me conozcan Por ahí estaremos Nada La RECURT se termina Voy a pararlo Porque ya voy para casa Que seáis muy felices compañeros Nos vemos en un próximo vídeo De la media maratón De Cuenca Si la oyes La vas a hacer Por cierto Si la vas a hacer Pues pendiente al vídeo Porque vamos a ir explicando Un poquito Cómo es el recorrido ¿Ok? Ahora sí Me despido Ser muy felices compañeros Nos vemos en un próximo vídeo Un saludo Chao